¡Muy buenas che! Soy Alejandro Martínez Note y este es mi canal de YouTube. Desde Tierra del Fuego, hoy tenemos de anfitrión a Lucas. Un gusto de nuevamente recibirlo. Espero que hayan disfrutado de la salida anterior que hemos tenido acá en San Pablo. El día de hoy, el escenario... Pará, pará, pará. Le vamos a decir a la gente que ahí arriba de su cabeza tienen para poder ver el vídeo de la expedición anterior que tuvimos ya por acá. ¿Y ahora qué nos toca? Bueno, hoy estamos en otro lugar, más precisamente cerca de lo que es Puerto Almanza. En este momento estamos en la confluencia del río Capaceres, con el canal de Vigil, que lo tengo en mis cefaldas. Y bueno, ahora están terminando de desayunar los chicos. Estamos ya discutiendo hacer una caminata. Vamos a hacer la visita a la cascada del río de la Zimbayana. Bueno, no se lo pierdan. Esperemos que les guste. Lucas, os vais superando. No. ¿Hoy también? Hoy también. Hoy también, pero con algo más. Hoy mejor. Hoy anexamos el fuego. Vamos a captar unas tortas fritas al fuego. Vamos a servir el servicio de cafetería de siempre. Y bueno, con esto va a estar un poco más interesante. El creador de esto es Germán. ¡Bravo Germán! No te conozco pero te aplaudo desde aquí. ¡Bravo Germán! Hoy tenemos también a Gustavo. Acá estamos. Con todos los chicos que ya están viniendo para tomar el cenac. Así que bueno, nos lo estamos esperando. Mira, Chris, nos encontramos con otra castorera. Y ahora en otro sector de Tierra del Fuego. Hay por todos lados. Están haciendo estragos estos castores. Sí, sí. Claro. Hoy sí que es un día de verano. Hoy día de sol, día de verano. Espectacular, ¿eh? Nos parece que estemos tan a eso. Bueno, hay que decir día de verano a 8 grados, pero el sol es magnífico. Vamos por el medio de una gran estepa, por un sendero. Bueno, gente, como siempre que vamos caminando, aprovecho a hacer las recomendaciones de rigor. En este vértice les dejo la lista de vídeos de la República Argentina. Hermosos paisajes tiene mi país. Así que, bueno, se pueden dar una vueltita por ahí a verlos. ¿Cómo va el camino? Bien, bien, bien. Estamos siguiendo el río. Un paseo muy bonito. Como pueden ver, paisaje muy patagónico. Me pueden dejar en los comentarios a ver qué opinan del paseíto este. Día Kuna Matata y pareces una secuencia del Rey León. Ahí. ¿Cómo va el camino? Vamos. ¿Qué? Vamos. Hola. Prueba superada, maravillosa cascada. Prueba superada, maravillosa cascada. Va un coordinador atrás, uno adelante guiando al resto del grupo. Así que en caso de que alguno se caiga o no lo escuchemos o lo que sea, siempre alguien va a ver atrás para asistirlo. Déjame que diga yo Gustavo que seguimos. Gustavo, me copias, seguimos. Cambio y corto. Lo hice bien. Perfecto. Ya vamos de regreso, Ale, ¿cómo va? Bien, muy bien. Súper contento de todo lo que vimos. Un paisaje que cambia todo el tiempo. Un paisaje que cambia todo el tiempo. ¿Qué estás haciendo? Acá estamos haciendo un hospital en el sarteado. van a salir con la magusa negra y unas papas a corrida está bueno para hacer mindfulness claro porque es que se te va disolviendo todo en la boca buenísimo el autor de las empanadas de mariscos de Puerto Almanza las empanadas de centolla también hechas por Sergio Corvo que es el dueño del local y mi jefe y las empanadas de capón o cordero fueguino que es una receta mía traída desde Entre Ríos así que acá estamos comiendo las tres mejores empanadas que tiene la provincia de Tierra del Fuego y bueno me pueden envidiar tranquilo delicioso vamos a intentar de que no nos apriete ningún dedo acá está pedazo de bicho separamos hombro mero y la pata en subconyuntura de los dos lados luego lo abrimos por un lado y lo abrimos por el otro y lo abrimos por el otro y lo abrimos por el otro es caro que bueno es curioso totalmente no 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 para que déjame algo criss esto es un cementerio a mí no me dejó nada esto es lo que queda de cento son dos empanadas por toda la cento ya es bueno si nos importasen no 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 Gracias. Gracias. Gracias.